Y bien televidentes, hoy nos encontramos aquí en el Centro Comercial Santander Plaza y desde la Sala de Cine VIP los invito a que no se despeguen ni un instante esto que es Tuparche Peli. Y bien Santi, ¿sabes qué es agorafobia? No, ya no sé qué es agorafobia. Bueno Santi, agorafobia es el miedo a estar afuera o en espacios libres y ese es el tema principal de nuestra primera película recomendada del día de hoy. Así que no te despegues de esto que es Tuparche Peli. Ana es una mujer que sufre de una agorafobia y esta la paraliza por completo. Es por eso que cuando tres delincuentes interrumpen en su hogar, ella no huye. Lo que ellos no saben es que ella esconde algo más que una fobia. Este es nuestro primer recomendado aquí en Tuparche Peli. Green Beans Almadene y Apple Cobbler. No sé cómo voy a hacer esto sin ti. El brother ya ha aprobado. Él está tomando todo, solo necesito un signo. ¿Tú vas a mantener el lugar? Claro, esto es mi hogar. Find her. I need to know where you keep the money. Take her upstairs. Do you see her faces? You really think we're just gonna let you go? Can you hear that? Peli! Get down here. What is this place? Something tells me we're not your first guests here. I'm not like this. You have no idea what I'm like. You haven't left this house. ¿En más de 10 años? ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo entenderás pronto? Espero que les haya gustado esta película recomendada y no olviden seguirnos en nuestra página web www.zonajovencolombia.com Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.